Si quieres que me pague si no no, mi equipo no de gratis playboy Me trombo cuando están saliendo el sol, son más barras que los ratos y bigotón Y digo trap, vivo trap, me pagan trap, haciendo trap, vimpiéndola, chupamela No compro ya, haciéndola, ante un par de papelitos o de 100 Ahora lo paquete en bolsa 2 a 10, repartiendo por escupo la ciudad Pensando en mis estudios pa' fallar, no soy el primero, ni el más pionero Ni por ser más viejo o por ser más nuevo, solo por ser bueno estar enfocado No ser un cagao, vivo relajado, digo rock, acá no vale gratis, solo pienso en un millón Hablan de problemas, no me acuerdo ni quién sos, en el club anestesiado y puesto en la luce Y el alcomio hace vivir de esto, tangero el futuro, criado en un barrio Apenas pude terminar secundario, jefe en mi plaza, estoy fumando rosy En el fondo clase ya creciendo, oh shit Te digo que así, my game, me paga jugar, my game Acá no es tuyo, my game, si le quieren que le pegue, my game Te digo que así, my game, nunca queda jugar, my game Acá no está lo tuyo, my game, si quieren que le pegue, my game My game, my game, my game, my game, my game, my game, my game Siempre firme con mi crew Fuck, fuck, fuck la ley me cago en vos Ahora vivo en el west side Por mi hijo va a ganar Mi familia number one Mis amigos number two Los de Mova por allá Voy tranqui con mi money Esquivando la pole Encentando como Cody Llamar a Donnan a la seca Y el sexo es un feca Otra escoria un rondo Caigo solo y me planto Como Tyson yo lo bajo Doctor Ey, ey, yo Let's go Ella quiere la que toma doctor Si quiere garchar lo llama doctor Smoking with her like doctor Ella pregunta quien es el doctor Si estoy contando billete en my game Tengo feeling con la mafia en my game En el cuello tengo una chance Tu novia con su culo en mi face Pocaína me camino en new ways Y pardon mi show me mandan a la chuta Ando con zapatillas de un par de lucas Trato a ser raperos como una puta Trato a ser raperos como una perra Cuando entro al party eso el orto encierra Ni por ser primero ni por ser un nuevo A esos rappers yo los dejo en el suelo A mi no me intimida ni una tija A mi no me impresiona ni una tija Ni se bullying a los negros de la villa Doctor Gen Gen Te digo que si my game Le paga jugar my game Acá no entusia my game Si le quieren que le pay my game Te digo que si my game Lo que haga jugar my game Si quieren que le pay my game My game Te digo que si my game Ni paga jugar my game Te digo que si my game Si quieren que le pay my game Go